En Mérida ha llegado un nuevo modelo de negocios que parece ser extremadamente atractivo que es comprar un departamento y que con mes con mes te lleguen rentas garantizadas, que mes con mes te garantice que alguien va a rentar tu departamento, que te va a llegar un dinero y que a final del año puedas tú ganar 150 mil, 250 mil o incluso más de 300 mil pesos anuales. Pero este modelo de negocios es verdad, es mentira, es posible, es un posible fraude, una estafa o es algo que perfectamente puede ser una buena opción para ti que estás viendo este video. Todo esto lo vamos a retomar y lo vamos a comentar en este video sobre departamentos de renta garantizada. Así que vamos con ello. Para empezar, por si no nos conoces, somos Luis y Mía en Yucatán. Somos dos adhesores inmobiliarios. Mía es mi esposa, en este momento no está en este video. Pero bueno, ya lo has visto, ya te hemos mostrado en Yucatán cómo realmente es. Te hemos mostrado ciertas ciudades y te hemos comentado ciertas cosas sobre invertir en Yucatán, sobre vivir en Yucatán, sobre nuestro precioso estado que a veces algunas personas, algunos adhesores, algunas inmobiliarias no se atreven a comentar. Así que todos estos videos, que son casi 300 videos, tú los puedes encontrar aquí en este canal de YouTube. También tenemos por ahí una página web oficial donde podemos mostrarte varios proyectos interesantes. Luis y Mía Brokers, que aparece aquí. Y bueno, es básicamente lo que hacemos. Y te mostramos, Yucatán, y las cuestiones de inversiones, cómo realmente son. Sin tanto maquillaje, cómo realmente es la cosa, cómo realmente es la situación. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre un proyecto o sobre un grupo de proyectos que han sido muy atractivos, que son los famosos departamentos de renta garantizada. Para empezar, vamos a ver cómo funcionan. Estos proyectos de renta garantizada, ¿cómo funcionan? Básicamente es lo siguiente. Tú compras un departamento, ya sea de contado o con algún tipo de financiamiento, y no eres tú la persona que lo pone a la renta. ¿Qué pasa? Tú este departamento se lo rentas a una empresa, y luego esta empresa se encarga de arrendárselo a otra persona, que básicamente es la persona que el estudiante, el profesionista, el cliente final, el arrendatario final, básicamente, que va a vivir en esa unidad habitacional. Tú no te tienes que preocupar por absolutamente nada. Mes con mes te va a llegar la renta, mes con mes vas a estar recibiendo dividendos, y a lo largo de un año vas a tener una buena cantidad de ingresos sin hacer absolutamente nada. Este modelo ya se ha probado en Mérida, ya existe en Mérida. ¿Es algo viable? La verdad es que la respuesta corta es que sí, o sea, ya existe en Mérida. Yo en este momento solamente conozco un proyecto que estrictamente lo está haciendo así, el cual, como aparece aquí en pantalla, consiste en un grupo de edificios que albergan estos, bueno, no son locales, son estudios y departamentos de diferentes tamaños, que está diseñado y que está ubicado en una zona de la ciudad, en donde hay un montón de estudiantes que viven, que, bueno, más bien están buscando vivienda en la zona de preparatorias, en la zona de universidades privadas de Yucatán, en donde, pues, en un momento dado había una deficiencia de esta clase de vivienda, que básicamente son departamentos donde los estudiantes simplemente van y ahí se quedan para dormir, el resto del día se la pasan afuera, estudiando, haciendo lo que tengan que hacer. Entonces, es un tipo de modelo de negocios que ya existe en Mérida, y a partir de que este modelo de negocio inició, precisamente esta, pues, empresa pionera detrás de esta clase de proyectos empezó, pues empezó a ponerse de moda y de repente resulta que sale un proyecto por aquí, sale un proyecto por allá y todo el mundo te ofrece renta garantizada. ¿Pero por qué? Porque, bueno, te platico, hay muchas personas que viven en todas partes del mundo y que están, pues, muy interesadas en invertir en Yucatán. ¿Por qué? Porque no pueden comprar, por ejemplo, en California, Estados Unidos, que es carísimo, no pueden comprar un departamento en donde viven, quizás en París, porque, obviamente, pues, nos vamos a los millones, ya no de pesos, sino que millones, a veces, de euros para comprar una pequeña unidad habitacional y buscan, de alguna forma, un lugar en donde sea todavía relativamente accesible una unidad para ponerla a rentar, para recibir ingresos. Yucatán se empezó a poner de moda y, básicamente, fue que inició esta oferta ya cada vez más frecuente de departamentos de renta garantizada. Desde mi propia experiencia, desde nuestra propia experiencia como asesores y también como inversionistas, porque también invertimos en Yucatán. No solamente promovemos, no solamente somos asesores de bienes raíces que vendemos, sino que también invertimos. Y créeme que, quizás tú no lo habías experimentado o si lo habías experimentado, sabes a lo que yo me refiero. El tema de dar a rentar una propiedad parece, a veces, muy, muy sencillo, pero, a veces, no lo es tanto. ¿Por qué? Por ejemplo, primero, si tú tienes una casa, tienes que adecuarla para rentarla. Si tú tienes que poner el mueble, si quieres que se venda la propiedad, se rente más cara, obviamente. O tienes que remodelar, o tienes que dividir, o tienes que adecuar la propiedad. Si tú tienes una propiedad grande, pues tienes que dividirla en cuartos. Cada cuarto tiene que tener su propio baño, sus propias amenidades. Y después de hacer toda esa inversión, tienes que salir a buscar, a ver quién va a querer rentar. Las unidades o los departamentos, porque yo tengo una casa que se está, precisamente, un tiempo se rentó así, pues no se rentan solas. Tienes que, pues a veces, pagarle a una inmobiliaria para que busque a la persona correcta. A veces, obviamente, con el transcurso del tiempo, tú vas a rentar tu propiedad, piensas que todo es ganancia. Pero la verdad es que tienes que tomar en cuenta los mantenimientos. A veces, los inquilinos son mala paga, eso hay que decirlo. A veces, pues esta persona, el arrendatario, pues se va y deja todo destruido. Tú tienes que hacer reparaciones que te cuestan, que salen de tu bolsa. No vas tú a cambiar las llaves, o los grifos, o todo lo que haya que cambiar, porque, pues no sabes hacerlo, tienes que pagarle a alguien. Y al final, pues sí suena atractivo hacerlo, pero no es tan fácil como parece. Entonces, por esa necesidad de invertir tu dinero, pero sin meterte más, o sin involucrarte más en el tema de, pues, dalo a rentar, es que se hace más popular este esquema. Ahora, yo te recomendaría invertir con alguna persona en específico. Hay un proyecto en específico que nosotros hemos manejado y que te voy a comentar cómo funciona, que de hecho ya hay inversionistas que han invertido con nosotros en este complejo. Y que está interesante, ¿por qué? Porque hay un montón de competencias, sí, pero muchas veces las experiencias, o la experiencia cuesta y cuenta muchísimo. Muchas empresas lo están ofreciendo ahora, pero no tienen experiencia administrando. A veces las propiedades o los departamentos, pues sí están muy bonitos y todos son muy, muy lujosos, pero las amenidades cuestan bastante. Entonces, al final, te prometen una renta garantizada, pero, pues, no es tan buen dinero, o no es tan buen porcentaje en comparación con lo que tú esperabas, porque no están hechas para ser unidades o departamentos, pues, altamente productivos. Entonces, hay un grupo de departamentos que precisamente este complejo salió a la venta hasta hace muy poco tiempo, y, pues, en poco tiempo, prácticamente más de 250 unidades de esos departamentos en preventa, que todavía se van a construir, se vendieron muy rápido. Pero, ¿por qué se vendieron extremadamente rápido? Porque este complejo está donde te estoy mostrando aquí en pantalla, en un lugar que, en este momento, pues, hay mucha, hay un mercado nativo. Hay estudiantes que estudian en esta universidad, Anáhuac, que se encuentra aquí en esta zona, no es la única, hay otras más. Obviamente, vienen personas de otros lugares del mundo o del país, como, por ejemplo, maestros, o, por ejemplo, doctores, personas que viven en esta zona específica de la ciudad, que es la zona norte, que en este momento se considera como la zona más, pues, más, de más alta, no, más alta demanda, pero sí más alto precio, una de las zonas de más alta plusvalía. Y en esta zona es donde se ubica estos departamentos en preventa. Ahora, ¿cómo funciona ese tema? Tú, básicamente, vas a ser parte, vas a ser inversionista dentro de este, este, este complejo de departamentos. Tú vas a dar un enganche que equivale al 20%. Los departamentos van entre 1.3 millones de pesos. Ahí aparece la conversión en dólares. Hasta los 3 millones de pesos. Hay estudios, departamentos y recámaras. De forma que, obviamente, dependiendo el tamaño de tu departamento, en un futuro, cuando el proyecto se lleve a cabo por esta constructora, desarrolladora, que también es empresa administradora, pues, en un futuro, cuando se lleva a cabo, vas a poder recibir tu renta mensualmente. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, nosotros, en especial, decidimos acercarnos a este desarrollador y también decidimos buscar también a ofrecer este proyecto como asesores? Porque hay experiencia. Porque este mismo desarrollador fue el que hizo otros proyectos parecidos en la zona. Un proyecto, uno de los más grandes en la zona, que está aquí apareciendo en pantalla. Y que, pues, al ver este grado de experiencia, al ver que ya se tienen más de 500 unidades que están produciendo MES con MED y que se vendió bajo el mismo esquema, pues, dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues, vale la pena darle una oportunidad. Nos acercamos y conducimos el proyecto. Ahora, ¿cómo funciona? Así, no me voy a extender demasiado, pero básicamente funciona así. Tú eliges un departamento dentro de la disponibilidad de departamentos que, la verdad, están muy bien diseñados. Yo diría que este complejo de departamentos no es el más caro. No es el más lujoso, por así decirlo. No es el que más, que a mineras más grandes tenga. O quizás el que cueste más, porque hay departamentos hasta de 10 millones de pesos. Pero están pensados desde el inicio en personas que van a rentar y que van a llegar prácticamente a vivir, sí, pero sobre todo a dormir, porque laboran y estudian la zona. Básicamente, estamos hablando de que tú vas a comprar uno de los departamentos y cuando se lleva a cabo el proyecto, ya es cuando tú, bajo contrato, y no solamente bajo palabra, te van a prometer cierto grado de rendimientos anuales. ¿Cuánto es este rendimiento anual? Estaríamos hablando, y te lo voy a colocar aquí en pantalla para que tú lo veas, de que específicamente para este proyecto, por ejemplo, un estudio, que es la unidad más pequeña, te estaría dando al año 156 mil pesos, lo cual equivale prácticamente al 7% anual. Entonces, cuando el proyecto empiece a andar, estaría recibiendo mes con mes un nivel, perdón, ahí yo me confundí, son 90 mil pesos, son 90 mil pesos de renta anual. Si tú lo divides 90 mil entre 12, estaríamos hablando de 7 mil 500 pesos mensuales, ¿ok? Para que al final tú solamente cobres. ¿Por qué? Porque la empresa, tú se lo vas a subar, tú se lo vas a arrendar a la empresa, la empresa va a ser, digamos, que una especie de inquilino, va a ser de tu arrendatario, y la empresa a su vez lo va a subarrendar a la persona final. Tú no tienes contacto con esta persona. Este esquema te permite este nivel de, pues, renta garantizada al año, que en este caso para un departamento son 90 mil pesos al año. Para un departamento de una recámara, que es más grande que el estudio anterior, estaríamos hablando de un total de 148 mil pesos al año, ¿ok? Y para el departamento de dos recámaras de 209 mil pesos al año. Entonces, es parte de, pues, el esquema que se tiene y que no solamente, pues, establece como especulación, sino que todos estos números se establecen bajo contrato. Tú firmas tres contratos, para resumirlo. Primero es una promesa de compra-venta, tú estás haciendo una prebeta, estás dando un enganche y te van a entregar en tiempo y forma. Firmas también un futuro, bueno, un contrato a futuro, obviamente, de que tú se lo vas a dar a la empresa, se lo vas a rentar a la empresa, la empresa se va a encargar de su arrenda a lo que hace a sí mismo. Y también, pues, un contrato en el cual tu departamento incluye muebles. Y esta parte es interesante porque tú no tienes que ver ni el tema de las rentas ni el tema de los muebles. Y se va a mueblar para que se pueda cobrar, pues, más caro. Todos estos números, obviamente, los podemos analizar un poco más a detalle, pero está excelente para, pues, personas que quieren, por ejemplo, ganar 90 mil pesos anuales para ganar 148 mil pesos anuales o 300 mil, 209 mil, perdón, pesos anuales sin hacer absolutamente nada. ¿Ok? Y estos son los costos de lo que aparecen en pantalla. Estamos hablando de departamentos, el más pequeño del estudio es de 1.3 millones de pesos, el de una recámara 2 millones 100 y el de dos recámaras 3 millones de pesos prácticamente. Hay ciertas promociones a veces que podemos conseguir para nuestros inversionistas y que al final dejan el precio un poco más crecible dependiendo de la promoción, dependiendo del momento en el que estemos. Tú nos puedes mandar mensajes para saber cuál es la disponibilidad y cuál va a ser este precio. Pero de forma general, pues, este proyecto levantó bastante atención porque se convirtió en, yo creo que, de los más exitosos por la trayectoria detrás, por el nivel de ventas, porque se vendió realmente rápido y también por el esquema y la facilidad del financiamiento. Tú puedes pagar mensualidades que, pues, rondan a partir de la cantidad que vemos en pantalla, que en este caso son mensualidades de 11.445 pesos para un estudio y, pues, poco a poco comprar tu departamento. Ahora, pregunta, y esto es ya mi opinión completamente, ¿no? Esto ya no es con la finalidad de que tú inviertas con nosotros o que te acerques a preguntar nuestra opinión sobre el proyecto, que te voy a dejar el link de WhatsApp para que yo te dé más información sobre este proyecto. Mi opinión, ¿para quién es este tipo de departamento? ¿Para quién es este tipo de opción de inversión de rentas garantizadas? Aquí va. Si tú no caes dentro de estos supuestos, quizás esta inversión no es para ti. Uno, esta inversión no es para ti si buscas, por ejemplo, algo inmediato. ¿Por qué? Porque es un proyecto que está en preventa y muchos proyectos nuevos de renta garantizada pues están en preventa. No es para ti si tú buscas, por ejemplo, una alta liquidez, es decir, comprar una casa y tener la posibilidad de venderla seis meses después de comprarla por la plusvalía o por remodelar. No es para ti este proyecto. No es para ti si tú te quieres, por ejemplo, involucrar en hacer tú mismo, por ejemplo, las reparaciones, las adecuaciones, ir tú a comprar los muebles. No es para ti porque no vas a tener ese tipo de control. La empresa que te va a prometer los rendimientos garantizados es quien se encarga de todo esto. Así que para esas personas ya no es este tipo de inversión. Pero ¿para quién es ese tipo de inversión inmobiliaria? Yo a quién le recomendaría, pues bueno, a las personas que quieren comprar un departamento para recibir rentas pero que no tienen el capital completo y que quieren una preventa que en este caso este proyecto que te compartí se va a entregar en 2028 es para esas personas. Para personas que quizás viven en otros lugares del mundo o del país y que no se quieren pues involucrar más, no quieren estar viniendo frecuentemente a la ciudad de Mérida porque no sé, no les gustó, no les interesó pero que buscan pues producir un rendimiento y poco a poco construir un patrimonio porque ojo, esos departamentos también son jurídicamente tuyos. Puedes disponer de ellos en un momento dado si ya no quieres dárselo a rentar a la empresa pues lo vendes y ya estuvo o lo puedes vivir que quizás no será lo más adecuado para aquel que busca una casa muy amplia porque son departamentos de cierta superficie así que bueno es para aquellos que no quieren involucrarse tanto y también para aquellos que buscan de alguna forma pues algo más de bajo riesgo quizás el rendimiento tú lo ves al año esto que en este momento te muestra pantalla que es un rendimiento anual cercano al 7% quizás no es no es tan atractivo quizás dices oye sabes qué no me interesa porque yo le podría sacar más podría rentar este departamento no sé podría dividir la casa podría dividir el departamento rentarlo más caro no sé y buscar alguna forma que sea más rentable esto no es para esa clase de personas porque este tipo de esquema es para aquellos que por ejemplo buscan un rendimiento garantizado libre de problemas los problemas dentro del sistema de renta o dentro del tipo de esquema de negocio siempre van a existir absolutamente siempre van a existir y quien te diga que no es porque no tiene experiencia yo he tenido experiencia haciendo esto y créeme que siempre va a haber un momento en el cual tu unidad no se renta o tu casa no se renta o tu departamento no se renta hay malos inquilinos entonces si quizás sacrificas un poco tu ganancia si pero el rendimiento es bueno y además puedes vender tu departamento y si se lo sumas a la plusvalía la verdad es que pues ahí tienes una inversión pues en donde no hay pierde como tal no hay un riesgo pues tan importante entonces la verdad es que si te recomendaría que te acerques a nosotros para pedirnos más información sobre este proyecto y comentarnos también si has visto algún otro proyecto porque no es el único que existe pero si pues tratamos de seleccionar aquellos desarrolladores que tengan más experiencia dentro de cada zona de Yucatán porque es un lugar que en este momento pues tiene un boom inmobiliario y que se ha vuelto el destino favorito de muchas personas que buscan invertir su dinero para pues ganar dinero también y aprovechar también que está de moda y no solamente está de moda sino que es una ciudad pues que todavía es la más segura en este momento en todo el país en toda la República Mexicana así que bueno te voy a dejar aquí nuestro contacto para que nos mandes información ya sabes quienes somos te invito a ver nuestros demás videos te invito a revisar nuestra página web que está aquí para que tú sepas un poco más sobre cómo se mueve el tema de las inversiones en Mérida y si tú quieres más información sobre los departamentos de renta garantizada pues que nos mandes también tus mensajes vía WhatsApp aquí está el link y pues bueno nos vemos en el siguiente video para platicar más sobre Mérida sobre Yucatán y sobre bienes raíces un gusto hablar con ustedes mi nombre es Luis del canal de Yucatán nos vemos en el siguiente video Chau!